Hoy ya salimos a la calle los estudiantes, los trabajadores y también diferentes sindicatos en Huelga porque consideramos que la conquista de la dignidad de nuestro pueblo pasa por la movilización social. Los estudiantes particularmente salimos a exigir que sea el fortalecimiento de la educación pública, la creación de un sistema nacional público, que sea finalmente la expresión de un derecho social garantizado por parte de este Estado, que dé una alternativa real a la familia de nuestro país. Hoy día la educación pública no puede ser vista como la educación para pobre, como la mala educación. Tiene que ser vista finalmente hoy día como una alternativa real, de altos estándares de calidad, donde no solo se apunte a un proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje adecuado, sino también donde las condiciones laborales de los trabajadores de la educación sean garantizadas, donde se termina el subcontrato, donde se terminan los profesores taxis, donde hoy día tengamos participación democrática de las instituciones, y donde finalmente nosotros como pueblo organizado vayamos definiendo cuáles son las orientaciones del conocimiento, hacia dónde hoy día tiene que ir el proyecto educativo de cada institución, y particularmente hoy día que la educación tiene que estar vinculada directamente y alineada una estrategia nacional de desarrollo que se pregunta hoy día para qué producir conocimiento, para qué investigar, para evaluar hoy día los cupos y las limitantes de oferta académica. Hoy día es importante dar este salto porque significa hoy día finalmente una propuesta concreta que colocamos sobre la mesa y esperamos que este gobierno la recoja, si es que dice estar asumiendo hoy día la demanda del movimiento social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!